Lo que son las cosas. Y así, con Laura como voz luminosa, haremos Ñam Ñam el dragón. Ñam Ñam el dragón, escupe fuego, vuela por el cielo, y es un gran comilón. Ñam Ñam el dragón, no come carne ni pescado, hechiza los helados, sobre todo de limón. Ñam Ñam el dragón, tiene fuerza y energía, calorífica, por su dieta de vapor. Ñam Ñam el dragón, Ñam Ñam, y su dieta de vapor, 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 el jengibre. Y por el mojo pico, Ñam Ñam el dragón, va por el chile gigante. Y la cumbilla colorá, Ñam Ñam el dragón. Va por el ajo crudo, el wasabi, las cinco pimientas, Ñam Ñam el dragón. Y aun con todo eso, Ñam Ñam el dragón, se enfermó y estornudó. A pichos, pichos, pichos. Música Escupe fuego, vuela por el cielo, que es un gran comilón Yo con mi carne adversado, me chifra los helados, sobre todo el ritmo Y el esfuerzo de energía, calorificar, por su dieta de vapor Y su dieta de vapor, 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 vapor Y el jengibre, y por el mojo pico, va por el chile picante Y la guindilla colorada, va por el ajo crudo El wasabi, y las cinco pimientas Yameame el dragón, y aun con todo beso Yameame el dragón, se enfermó y estornudo ¡Salud, dragón! ¡Suscríbete al canal!